Televisa presenta Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor.